Eusebio Martín, Mara Alcalde y Mar Chamorro serán los concejales e instructores de los expedientes que se abrirán este mandato dentro de los reconocimientos que contempla el Reglamento de Honores y Distinciones del Ayuntamiento Arandino. Así lo decidía ayer el alcalde Luis Briones en la Junta de Portavoces en la que se han planteado que sean los ediles de las secciones de Deportes, Cultura y Turismo quienes confeccionen un documento que plasme los méritos de Juan Carlos Higuero, Cine Club Duero y Andrés Vicario respectivamente que se verá en el Pleno de este mes de febrero y que a continuación llevará comisión informativa y después elevará de nuevo a Pleno para su aprobación. De esta manera se retomará el expediente iniciado en 2007 con el León de Aranda para la concesión de la Medalla de Oro de la Ciudad una distinción que también se estudiará a otorgar al Cine Club más antiguo de Castilla y León, Cine Club Duero, en su 50 aniversario así como la propuesta del Partido Popular de conceder un reconocimiento especial y honorífico para el párroco de Santa María, don Andrés Vicario. Unos expedientes para cuya elaboración el portavoz socialista Eusebio Martín estima se tardará alrededor de un mes y se espera contar con el apoyo y respaldo de los colectivos de la villa. Una la ya iniciada, que es a una persona física, a Juan Carlos Higuero, y por otro un colectivo, que es el Cine Club Duero que, como decíamos, cumple 50 años y ambos han reunido un meritaje suficiente en la promoción de la ciudad en diversos ámbitos. Y, en tercer lugar, se plantea la apertura de expediente para la concesión de un reconocimiento honorífico. Se decidirá en su momento cuál en función del expediente que se conforme para demeritaje a don Andrés Vicario. En el caso del párroco de Santa María, está más centrado el reconocimiento a una labor concreta que se ha realizado, que es especialmente la restauración de la Iglesia de Santa María y, probablemente, también su labor y su colaboración en lo que se refiere, probablemente, a la concesión de las edades del hombre para nuestra ciudad. La entrega del trío de distinciones desembocará en un acto institucional solemne similar al que se realizó el pasado mandato con el nombramiento de hijo adoptivo de Aranda a don Tomás Pascual. Martín, encargado de continuar el expediente del atleta Juan Carlos Higuero, confía en que haya participación de la ciudadanía. Había ya un expediente iniciado, un expediente donde se recoge, en gran medida, una serie de méritos. Nosotros vamos a completar ese expediente. Poco hay que decir, porque todos los ciudadanos lo conocen, la labor que ha venido haciendo Juan Carlos Higuero en el mundo del deporte y la promoción de nuestra ciudad. Eso quedará, evidentemente, reflejado en el documento, pero, además, queremos abrir, como decía, este premio a la participación de los colectivos de la ciudad. Nosotros entendemos, y así se planteó por parte de todos los grupos, que es lógico que, pues bueno, estas propuestas que parten de la corporación municipal se vean refrendadas por los ciudadanos de Aranda y especialmente por los colectivos de la ciudad. De salir adelante las tres distinciones anunciadas. Tiene Club Duero sumaría en su 50º aniversario la medalla de oro al homenaje que le rindió Arde Troya en la undécima edición del Festival de Cortometrajes y don Andrés Vicario, el Paul Harris del Rotary Club de Aranda, que anunció esta agrupación la semana pasada.